Rápidamente habla el Ministro del Interior. 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 El Ministerio de Salud Pública y las fuerzas de seguridad del Estado estarán estrechando filas para encontrar el protocolo necesario y aplicar de manera drástica el protocolo sanitario. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de vida. Esta es una semana de sacrificio. Pedimos la comprensión de los ciudadanos y las ciudadanas. Entendemos la angustia y la preocupación de las familias que tienen a sus hijos y a sus parientes en el extranjero. Pero así como comprendemos, entendemos también su compromiso ciudadano en pos de la vida. El derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho. Y por último, esta es una semana de sacrificio. Es una semana durísima. Pero estemos en calma. La Pascua está por llegar. Ministro, ¿cuántos funcionales estarían hoy en una situación tan difícil y pide justamente a Paraguay ser asistido? Bueno, tengo entendido que son 72 los paraguayos, o un poquito más, no tengo la cifra exacta, que serán atendidos por los cónsules de los sitios donde están. Y les aclaramos, los próximos que ingresen a partir del domingo serán destinados a instituciones militares, donde guardarán reclusión voluntaria y bajo estricto control del Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué anore lo que es darles que aparecer? ¿Ese lugar se había previsto ahora para alojar a 76 paraguayos que vinieron de Brasil? De Brasil. Bueno, a partir del próximo domingo, la disposición es que las instituciones militares estarán a cargo de las personas que se someterán a la cuarentena. Y vamos a recurrir, y de hecho lo estamos haciendo, a todos los mecanismos tecnológicos. Estamos trabajando con MITIC, Migraciones, Policía y Ministerio Público en una aplicación de tal suerte a controlar por la vía de los celulares a aquellos que están en cuarentena y si se escapan y serán castigados. Es más, estamos pidiendo a los más pudientes que nos presten sus drones, porque vamos a tener que recurrir a la tecnología para controlar a aquellos que incumplen con las disposiciones sanitarias. Lamentablemente, el acatamiento que hoy tenemos es un acatamiento por el miedo y lo que queremos es que el acatamiento sea por la convicción. Por eso es importante la contribución de los medios de comunicación, que son comunicadores oficiales de noticias, oficiales de informaciones, oficiales de tal suerte a recurrir a una pedagogía familiar para que salgamos de este momento de crisis y necesidad. Ministro, ¿va a saber a los extranjeros que un argentino, por ejemplo, que quiera volver a su país, va a poder salir? Sí, nosotros estamos colaborando con la dirección de inmigraciones, así como nosotros queremos que nuestros compatriotas vuelvan, nosotros no nos vamos a oponer que los argentinos vengan a buscar a los suyos, los norteamericanos a los suyos, que de hecho ya lo hicieron. Por lo tanto, cuanto más se boca hoy, mejor para nosotros. Ministro, ha sido usted referencia recientemente de las personas que incumplen. Una propuesta que la Ministra de Justicia puso ahora es, a marzo de la Corte Suprema de Justicia, es que las personas que incumplen y que sean aprendidas, realicen labores en los hospitales. Porque ellos de por sí ya están demostrando que no tienen miedo al coronavirus y por lo tanto podrían ser un tanto inmunes y podrían hacer esa ayuda comunitaria. Bueno, esto, la pregunta es sobre la propuesta también de la Ministra de Justicia, de que las personas que incumplan con la cuarentena presten servicios en las instituciones sanitarias. Esa propuesta, que no sé de qué país viene, pero creo que es una propuesta que nos deja de ser interesante. A aquellos que no quieren cumplir con la ley, a todos los botín y baño, ya que... ¿Y a las cárceles y ya no pueden asistir? No, no, a las cárceles lamentablemente, a las cárceles no se puede entrar, ya lo he explicado en reiteradas ocasiones, si ni siquiera pueden recibir visita, maravio la preso Cuajú. Hay algunas propuestas también interesantes, que los clubes deportivos y los propios defensores del Chaco sirvan de cárcel temporal para aquellos que incumplen. Bueno, son medidas y propuestas sugeridas, no que se aplique automáticamente. ¿Pero cómo sería la cárcel de un estadio? ¿Se montaría, no sé, una seta? ¿Cómo estarían ellos ahí? Bueno, se puede estructurar la cuestión. O montamos carpas, tipo Segunda Guerra Mundial, tipo Cruz Roja, o para aquellos que no tienen cabida, esperemos que no, ¿verdad? Porque creo que no son demasiados también los que incumplen, yo creo que cada vez menos. Estamos hablando de las distintas propuestas. De momento, por favor, la gente en su casa, la menor cantidad de vehículos y gente por la calle, aeropuertos cerrados, fronteras cerradas, protocolos estrictos, combinación inteligente, migraciones, policía, fuerzas armadas, fuerzas policiales, ministerio público y obviamente bajo la conducción del Ministerio de Salud Pública. El resto es cuento. ¿Y puede ser la Sede Militar? ¿Qué va a 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 ser la Sede Militar? Y varias son las instituciones militares que se están... Todas. De momento, ustedes saben que ya la Fuerza Aérea sirve de una especie de escala técnica para aquellos que bajan, pero ahora ya no es que va a ser una escala técnica. Y se está reacondicionando rápidamente. Por eso es que esta medida de urgencia, de emergencia y de firmeza en esta semana es para darnos tiempo a que los que entren a partir del 28, que culmina el decreto 3478, el sábado 28, puedan someterse a ese cordón sanitario. No se olviden de que esto no termina el 28. La cosa va a continuar. ¿Hay posibilidad entonces de extender el aislamiento absoluto? La pregunta es sobre si hay posibilidades de extender la medida de aislamiento. Los científicos que dice el Ministerio de Salud Pública a partir del sábado, si las condiciones están dadas, pues nos liberaremos gradualmente. Y si no, pues haremos un sacrificio. Y finalmente hasta el 12 de abril, de hecho, continúa la cuarentena sanitaria. ¿Para qué se deben estudiar o qué, Ministro? ¿Va, este va? ¿O lleve un poco un cubeta bajista a dar la medida? Pero si amigos, digas, tuvimos que ser un botaje, pero si haces a jaisas y ciego, hay peligro, oye, pues, obvio. La señora directora también está a disposición de ustedes. Ministro, el nivel de acatamiento, ¿cuál es el nivel que ustedes creen respecto de la gente, como la viena? Yo pasaba hace un ratito con la marcha de conferencia de la asociación, había control comercial. Sin embargo, había una aglomeración de vehículos y fueron consiguiendo que dejé ante cambiar el minuto. Al comienzo, el acatamiento era del 95%. El fin de semana, le hace entre viernes y sábado, se redujo notablemente. Después del domingo, el acatamiento de huelga aumentó. Este es el momento en que el acatamiento está también por encima del 90%. Y el hecho de que haya aglomeración en algunos sitios es porque, evidentemente, el control. Cuando hay mucho control, oye, a palo mitad. Cuando no hay control, nomás circula rápido. Ahora el control es mucho más estricto. Y repito, lamentablemente, la gente acata por temor. Y gracias a ustedes, la gente va a empezar a acatar por convencimiento. Yo quiero hacer un llamado a los que usan las redes sociales, que las redes sociales sean motivos de educación, de pedagogía. Pido disculpas a los que me escriben. No les puedo contestar a todos. En lo posible, yo trato de contestar a todos porque soy un servidor público. Pero pido disculpas por no responder a todos, pero de momento las medidas hoy son estrictas, son ciertas, son severas. Y pedimos, repito, comprensión a la ciudadanía. Vamos a salir, estoy seguro de eso. Ministro, en las redes sociales están circulando videos que aparentemente los propios links hacen cuando detienen a alguien, le hacen hacer payasito, le acuerda, le hacen lagartija. Bueno, la consulta sobre las medidas que toman los agentes del grupo links cuando detienen o retienen a alguna persona que lo cumpla con la cuarentena. Esos videos, yo felicito, yo no tengo esa capacidad de creatividad que tienen los que hacen estos videos. Pero yo trato de verlos con humor, pero yo le quiero decir a la gente que hay que mantener el humor, pero no el relajamiento. Para algunos hay una cuarentena relajada. Daí, pobre cuarentena relajada. O hacemos bien o no lo hacemos. Y el que no lo hace, ya sabe. OJJP, esa es la instrucción precisa que tenemos del presidente de la república y de las autoridades legislativas y judiciales. Porque atiendan bien. Cuando hablamos de gobierno, y yo hablo en nombre también, no solamente del ejecutivo, sino que también del gobierno, porque estoy en contacto con el presidente de la corte y el presidente del poder legislativo. El gobierno lo ejercen los tres poderes del Estado. ¿Cuál es la situación del presidente de la república ahora mismo? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se manifestaron de médicos que tienen miedo por el ingreso de ciudadanos para varios que vienen por miedo, por rejuicio? ¿Cómo se está trabajando ahora mismo? Permiso, ministro. A partir de este momento, la... Me habla la directora de Migraciones, Ángeles Arriola. Así como el personal de salud, ya están apostados ahí. La Marina será la encargada de custodiar la restricción del ingreso. El personal de Migraciones va a estar apostado ahí de manera a permitir aquellas... Hablamos de una restricción, no de una prohibición. Hay casos excepcionales, casos de ambulancias que están trayendo enfermos, terminales, o enfermos que están queriendo retornar a nuestro país, que estaban haciendo un tratamiento en el lado brasileño, generalmente. Estamos hablando de Ciudad del Este. Vi el video de estos médicos que estaban manifestándose. Hoy con la medida que anunció el señor ministro, adoptada por el presidente de la república, evidentemente esto no va a suceder. Vamos a cerrar la frontera hasta el día 28. Eso se va a cumplir. Vamos a estar trabajando en un protocolo de manera a poder ubicar uno por uno a aquellos que ingresaron. Tengo la lista, vamos a cruzar con salud. La lista que tiene la Dirección General de Migraciones con el Ministerio de Salud. Se van a avisar a las distintas comisarías de cada jurisdicción de manera a poder hacer ese control. Yo probablemente mañana me esté trasladando a la ciudad, en Ciudad del Este, para ir coordinando ahí, que es el punto donde más afluencia tenemos de personas. Y bueno, eso no se va a dar porque va a estar cerrado en este momento el tránsito de personas. ¿Los canacionales van a estar contenidos por las distintas embajadas y consulados? Eso ya lo hemos dicho, ya hemos aseverado eso. Se está, Cancillería se está encargando de esa parte. De hecho, esos 78 ministros son los paraguayos que están en este momento en la parte de Paraná. Tengo entendido, hoy ya en este momento estarán en Foz de Huazú. Ya está hablado con la gente de Foz como para que estos paraguayos queden en un hotel mientras dure esta restricción que saca el gobierno. No van a estar desamparados ni van a estar a su suerte. ¿Qué sorpresa de pago de los pedazos de Paraná? Eso se está hablando en Cancillería con el gobierno nacional, tengo entendido. Sí, vamos a encontrar una solución de tal suerte a que los connacionales, además de la angustia de no estar acá, no tengan después la angustia económica. Les aclaro que las agencias de viaje están preparando charters para atraer a los connacionales de sitios equidistantes y yo creo que eso es una señal clara de que la sociedad está cooperando, está colaborando. Creo que hay una disposición de carácter económico por parte del Estado de tal suerte a alivianar el costo para estos familiares, para estos connacionales que están afuera. Sí, de hecho se está, la dirección internacional de la Dirección General de Migraciones está en contacto con nuestros pares ahí y estamos viendo la manera de hacer que vayan a buscar y traer el dinero que estos jubilados tienen que percibir, ¿verdad? Eso se está hablando, la directora internacional está negociando esa parte. Eso lo haremos después del 28. Siempre después del 28. Después del 28, que se tienda. ¿Cómo? Si se extiende la medida. Y ya veremos qué hacemos cuando se extienda. De momento, después del 28, tenemos que garantizar los haberes de los jubilados, obviamente. ¿Tiene que haber muchos temores en las zonas con el Brasil? ¿Uno tiene que la van a tener a la radio? ¿Uno tiene que la van a tener a la radio? ¿Uno tiene que la van a tener a la radio? ¿Cuál es la van a tener que la van a tener a la radio? Hoy acabo de recibir un video de toda la semana. Después podría compartir con los medios. Ahí está cubierto. Tengo dos personales apostados ahí. El día de ayer, lunes, fue otro. La Marina está conteniendo ese lugar. Y en realidad me gustaría ver qué balsa está pasando porque no tengo reportes ahí. De hecho, tengo cero movimiento. Sí, sí que están cerradas la frontera, pero sin embargo, colegas de San Pedro reportan que directamente no lo controlan y que se pasean prácticamente los jubilados brasileños. ¿Dónde? En San Pedro. ¿En qué parte? En la parte de la frontera se está también. ¿En qué parte? ¿A Pedro Juan Caballero me está hablando? A Mambay, entonces. A San Pedro no es eso. Bueno, en la zona de Mambay tenemos 40 bocacalles que están custodiadas por la Fuerza de Tarea Conjunta y con el Ejército Paraguayo apoyando la Fuerza de Tarea Conjunta. También tengo un video, si es que quieren, vamos a socializar y vamos a mostrarle porque día a día el personal que tengo ahí de Migraciones. Y quiero agradecer una vez más a cada funcionario de la Dirección General de Migraciones que está trabajando arduamente para que esto funcione. Conjuntamente con la Policía Nacional apostada unos 4 a 5 metros atrás, primero está la parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, posterior está la Policía Nacional. Ellos están derivando a las personas que quieren cruzar hasta la Dirección General de Migraciones. Entonces, aquellos que lleguen a cruzar por A o B motivo encontrarán otro puesto que está en Chirihuelo, si es que quieren venir hacia acá. Vamos a recordar que las fronteras son 700 y tantos de kilómetros. No le digo que es imposible, pero es difícil. Hoy me confirman de que también la Marina se va a acercar. Son todas las fuerzas de seguridad que van a apostarse en la frontera seca, sobre todo para que esto no ocurra. Estamos dando 100% de cada uno de nosotros para poder contener esto. La consulta es sobre los números habilitados para los reportes por casos de coronavirus sospechosos. Bueno, el 911 es para llamadas de emergencia. Lamentablemente hay todavía un 47% de llamadas de no emergencia. Llamadas con respecto al tema de salud, además de las 17 y escasas cabinas que tienen el 911, hay cuatro más para responder consultas sobre el coronavirus. Por eso el Ministerio de Salud abrió el 134 para este tipo. 154, 154, 154, repito, 154. Entonces, aquella persona que tiene emergencia por violencia familiar, asalto o lo que sea, llamar al 911. Si tiene problemas de coronavirus o de consultas de salud, preferentemente al 154. Y en el caso de que vos estás monitoreando tu barrio y ves que una persona que debe estar en cuarentena, una persona que vino del exterior, ¿a quién llamas? Al 911, a la comisaría más cercana o al fiscal de turno. Pero estás obligado a hacer la denuncia. Ese es un sentido de solidaridad que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el que comete ese tipo de hechos perjudica a la mayoría, artículo de la Constitución, derecho a la vida. Gracias, don Ministro. En ese sentido te quiero aclarar. Estamos trabajando en la Dirección General de Migraciones muy de cerca con fiscales asignados para estos casos. La doctora Teresa Sosa está en permanente contacto conmigo. Una fiscal que está en la... Ahora no me viene Vázquez, la doctora Vázquez, que estaba en Casa Pá, también hizo una intervención. Esta mañana se realizó una intervención en Pedro Juan Caballero. Nosotros estamos pasándole el movimiento migratorio de cada persona que es denunciada. En el instante, vía WhatsApp, lo estamos haciendo, ya que no podemos... No, al mío. Estamos, sí, estamos en particularmente en contacto con la doctora Sosa. Todos los fiscales que requieren algún tipo de movimiento de aquellos que son denunciados directamente se están comunicando conmigo y el oficio que ellos envían se lo responde al instante, vía WhatsApp, y después lo formalizaremos a través de migración. Ministro, ¿cómo es que se confirma la circulación de este ciudadano brasileño? ¿Cómo se puede jugar? ¿Quién sería responsable? En la fiscalía, la fiscalía se comunica conmigo, yo le doy el movimiento migratorio y si existe esa persona dentro de la base de datos de migraciones. En el caso que no exista y que la Policía Nacional los aprenda, se los expulsa. Les confieso que si en este momento he hecho a un fiscal o a un policía, serán detenidos por aglomeración. Les pido, por favor, que termine. Muchas gracias, muy amables. Bueno, ahí está entonces lo que mencionaba el ministro del Interior, bueno, así también la directora de Migraciones, Ángeles Anriola, sobre el cierre de fronteras, esta medida adoptada ya, y bueno, así también le mencionaban algunos puntos importantes sobre 78 con nacionales que en este momento están siendo asistidos también por los diferentes consulados y que van a poder ingresar al país, pero luego del 28 hasta donde se tiene previsto este cierre de fronteras, así también del aeropuerto y puntos bastante importantes que estaban mencionando de que estas personas, al llegar al país, Alexis, luego del 28 de marzo, guardarán cuarentena en instituciones militares. Es la disposición ya también por parte del gobierno para con estas personas. Y bueno, instaba también a las autoridades de otros países, prácticamente decía él, entre comillas, a rescatar a sus con nacionales en caso de que se encuentren también en nuestro país. Gracias, Leila. Completo como siempre. Será hasta el próximo contacto.